Siete de la mañana, 43 minutos, la reforma del Consejo de la Magistratura, un paso de convertirse en ley, ayer obtuvo dictamen favorable en comisión en el Senado Nacional, todos los detalles con Fernando Fraquelli. Buen día, Fernando. Roberto, buen día. Los tiempos y los pasos que va dando el Frente para la Victoria son los que ha programado el presidente de la bancada, Miguel Pichetto. Los tiempos se fueron dando ayer en el Congreso Nacional, más específicamente en el Senado. Y es verdad, la modificación del Consejo de la Magistratura le queda en una semana para que sea ya ley de la Nación. La Comisión de Justicia, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Presupuestos y Hacienda, aprobaron las modificaciones que recomendó la Cámara de Diputados y por lo tanto se va nuevamente a analizar este proyecto ya en el recinto del Senado y aprobando estas modificaciones. ¿Cómo queda el panorama en torno a los diferentes proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional que tienen que ver con esta reforma a la justicia? Reforma del Consejo de la Magistratura, recién hablamos, va a ser ley la próxima semana. Lo mismo va a ocurrir con la publicación en Internet de los fallos del Poder Judicial, la publicación de las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado. El último proyecto, el cuarto proyecto, es el ingreso igualitario al Poder Judicial. Va a ser modificado por el Senado y va a volver a la Cámara de Diputados. Esta última iniciativa fue modificada ayer en algunos aspectos del tratamiento en particular respecto a lo que sancionó la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el ingreso al Poder Judicial para cualquier persona va a ser nuevamente analizado por la Cámara de Diputados. Hablamos lo que ocurrió en el Senado Nacional, principalmente con el proyecto más importante que tuvo más trascendencia en la discusión en el Congreso, que tiene que ver con las reformas al Consejo de la Magistratura. ¿Qué dicen los senadores nacionales? Habló Marcelo Fuentes, senador del Frente para la Victoria. Habló Rubén Giustiniani, senador por el Frente Amplio Progresista por el Partido Socialista. De ninguna manera se han modificado las mayorías necesarias para destituir jueces. El Consejo de la Magistratura no destituye jueces, los destituye el jury de enjuiciamiento. Eso no ha sido modificado. Eso queda absolutamente claro, los dos tercios que necesitan, ¿no es cierto? Y fundamentalmente que tanto la composición de los mismos como su moto de designación es el que establece la ley que ya ha sido modificado. Para la oposición, sin embargo, la reforma es inconstitucional y la intentarán frenar en la justicia. Asimismo, el senador Giustiniani admitió que con esta reforma no se eligen jueces por el voto popular, sino a los que los designan. Hubiera sido un debate interesante elegir jueces por el voto popular como se eligen en Estados Unidos o en Bolivia, pero no ponerle una camiseta partidaria, no obligarlo a ir con un color político porque después a ese juez no le podemos pedir que sea independiente, que es lo que exige nuestra Constitución Nacional.